La obra del escorial se inicia con el arquitecto Juan Bautista de Toledo en 1563. A su muerte en 1567 le sucede su discípulo Juan de Herrera, quien termina la obra en 1584. Este arquitecto reforma el proyecto anterior y crea un estilo propio, denominado herreriano, que se caracteriza por la desnudez decorativa y el rigor geométrico. La fachada principal tiene dos portones laterales que se corresponden con la entrada al Colegio Alfonso XII y al Convento Agustiniano. En el centro, entre seis columnas dóricas, se sitúa la entrada principal del edificio, coronada por un cuerpo de columnas jónicas. Entre estas, destacan el escudo familiar de Felipe II y la gran estatua de San Lorenzo. Al patio de los reyes se accede nada más cruzar la puerta principal. En la parte superior de la fachada están representados sobre enormes pedestales de piedra seis reyes de la tribu de Judá, obra de Juan Bautista Monegro. La basílica tiene la planta de cruz griega y su cúpula central destaca entre las demás torres del edificio. La mayoría de sus bóvedas están pintadas por Lucas Jordán en el siglo XVII. El altar mayor está decorado con pinturas de Zúcaro y Tibaldi. A ambos lados están representados Carlos V y Felipe II con sus respectivas familias. Justo debajo del altar mayor se sitúa el Panteón de Reyes. En él están enterrados casi todos los reyes de España a partir de Carlos I. El Panteón de Infantes se realizó a mediados del siglo XIX. Construido en mármol blanco de Carrara, consta de nueve salas. La tumba más destacada es la de don Juan de Austria, hijo natural de Carlos V. Los palacios ocupan parte de la fachada norte y de la este. Sus estancias fueron ocupadas por Felipe II. Allí podemos ver la silla litera que transportaba al rey al final de su vida o el dormitorio donde murió. La sala de las batallas, decorada con pinturas de artistas genoveses, representa escenas de batallas importantes, como la de San Quintín. Lo más importante de estas habitaciones es la colección de tapices de diseño realizados por artistas como Goya, Bayó y Teniers. La biblioteca posee uno de los fondos bibliográficos más valiosos del mundo. Son especialmente valiosas sus colecciones de manuscritos árabes, hebreos y latinos. La sala abierta al público es una galería abovedada, decorada con pinturas de Tibaldi y Carducci. Las salas capitulares conservan aún obras del Greco, Rivera, Tintoretto, Tiziano y El Bosco. Sus techos fueron decorados estilo pompeyano. El Museo de Arquitectura alberga una importante colección de herramientas, maquetas planos usados durante la construcción del monasterio. La Pinacoteca acoge obras de Tiziano, José de Rivera, Lucas Jordán, Basano y El Greco, entre otros. El monasterio de San Lorenzo del Escorial fue declarado en 1931 Monumento Histórico Artístico. En 1984 fue reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad.